Para cantar sus mejores canciones, para entregarle lo mejor a Cerro de Pasco, aquí está el artista, el artista de multitudes, la voz elegante de la cumbia peruana, la voz que hace estremecer tu cuerpo y sensibiliza tu corazón, José Luis Arroyo Lobo te canta. Feliz aniversario Cerro de Pasco, feliz 73 años. Feliz aniversario Cerro de Pasco, feliz 73 años. Feliz aniversario Cerro de Pasco, feliz 74 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 años. Con esa los hinchas de la sociedad privada que levanten la mano Y los hinchas de la sociedad privada una bulla Ahora sí, este público sí me gusta Este público es lo máximo Quiero que canten las chicas también, ¿cómo cantan las chicas? Y desde de 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 a parte ¿Cómo? Por mí que regaste tú, que pase el tiempo así Diciendo que tú me querías Por mí que juegas así, con mi sincero amor Dejaste herido, enamorado, corazón Eso sí Un abrazo Para los amigos de la universidad Daniela Silve Carrió Y ahora sí, Sierra de Pasco Vamos a demostrar que aquí están los verdaderos hinchas de la sociedad privada Con los brazos arriba Con los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Y los hinchas de la sociedad privada una bulla Enrique Público Enrique Público Este público es lo máximo Enrique Público Déjeme de amarte, si sabes que estoy loco de ti Corre que me das de amor, me vas el tiempo así Diciendo que no me debes Corre que juegas así, con mi sincero amor Dejas de herir, me voy enamorando el corazón Cielo de pasto, una tierra hermosa linda Cielo, tierra de muchos, y no de muchos Tierra de machos, y no de muchos Es el amor ¡Qué rico! Feliz 73 años de historia Feliz 73 años que celebra esta tierra maravillosa Encantadora, que a todos los peruanos nos hace sentirnos orgullosos Cerro de pasto ¿Dónde está la gente que le gusta la sociedad privada? Que levante la mano a la gente que le gusta la sociedad privada Con las manos arriba Que levante la mano a la gente que le gusta la privada Es la privada que te pone rica